Hola a todos, soy Luis del Barco y hoy vamos a analizar la aplicación Blurred Wallpapers. Somos muchos a los que nos gusta tener una estética cuidada en cuanto a los fondos de pantalla del iPhone. Ir cambiándolos periódicamente y elegir los que más se adecuan a nuestros gustos. Una de las modas últimamente, entre comillas, es tener un fondo de bloqueo que nos muestra la imagen al completo tal y como es, o sea, el fondo tal y como es. Y luego el fondo de inicio, que es el que vemos cuando entramos al iPhone y estamos con las aplicaciones, que sea el mismo pero con efecto Blur o difuminado. Entonces, esto es algo que yo llevo haciendo bastante tiempo, como lo podemos ver aquí. Tengo ahí la imagen original y cuando entramos al iPhone, pues está la imagen difuminada porque realmente ayuda a ver mejor las aplicaciones sobre el fondo. No es lo mismo verla, y sobre todo dependiendo de qué fondos, no es lo mismo verla sobre una imagen que está nítida con todos los elementos a verlo sobre un fondo difuminado que se distinguen mucho mejor los nombres, las aplicaciones y todo, ¿vale? Entonces, para difuminar estas imágenes de forma súper rápida, hay aplicaciones como esta, que son gratuitas y que, bueno, nos ayudan a tener un fondo de pantalla que realmente sea útil a la hora de leer las aplicaciones. ¿Vale? No, gracias. La aplicación es esto, no tiene prácticamente nada más. Aquí se nos ofrece un fondo, ¿vale? Y aquí podemos hacer una selección de colores o una, como si fuese el Arc Wires. Con el círculo este vamos cambiando los colores, ¿vale? Entonces ahí se nos pondría de un color, si lo bajamos cambiaría la tonalidad y con el resto de opciones igual. Pero siempre siguiendo la estética de un fondo difuminado. Deslizando aquí tenemos, no sé si se podrán apreciar muy bien, unos efectos, ¿no? Para meterlas a nuestras imágenes si queremos que no sea simplemente tan plano. Tenemos un montón de efectos, aquí con unas texturas. Luego vienen con unos dibujos. A ver si llegamos. Aquí más texturas, aquí ya tenemos unos dibujos, ¿no? Entonces, bueno, pues para darle un poco más de vida al fondo. En caso de que queramos, aunque a mí me gusta que se quede tal como está. ¿Vale? Bueno, si ponemos el modo avión, quizás se quiten los anuncios estos de aquí abajo. Pero bueno, tampoco molestan para el uso porque realmente el uso que le vamos a dar es de unos pocos segundos, nada más. ¿Vale? Pero sin embargo la opción que nos dan aquí no es la que más me gusta, sino la de poder elegir nuestras propias imágenes. Entonces aquí nos vamos, o podemos hacer una imagen y difuminarla en el distante, o nos vamos al carrete. Vamos aquí a los fondos de pantalla, elegimos uno que tengamos por aquí, este por ejemplo, que es el que tengo ahora, ¿no? Entonces, mediante el circulito, podemos elegir qué grado de blur le metemos, ¿no? Yo siempre lo pongo al máximo porque es como más acordes quedan todos los tonos y como realmente mejor queda en el dispositivo. Pero bueno, podemos elegir varios lados. Una vez que lo hagamos, le damos a guardar, lo podemos compartir o guardarlo en las imágenes. Se nos guardaría y ya podríamos establecerlo como fondo de pantalla mediante la aplicación de ajustes del iPhone. Es un poco la aplicación, es esto, no tiene nada más. Es una aplicación muy sencilla pero que cumple realmente bien con su cometido. Por mi parte nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.